para santander para la sala sala para santander pide perú de herrera, tocando para herrera, herrera al fondo este para la proyección de Génez, Ramírez, el rebate este es Marcos Génez, el número 2, sale la gente de Franco tocando para el jugador César Ramírez, se va Ramírez pide acompañamiento, va a tocar lateralmente para quien para Marcos Génez, se va César Ramírez, primero ante la marcación de Santander, retrocede la marca de Santander, se escapa a la derecha, se va César el concejal municipal por el escándalo dice fuerza Gámezó la pelota para el condado, aparece para Franco González González, cuenta para Marcos Génez, este para Saracho la pelota para el municipio, tiene la marca lateral para Gámezó la concejala departamental Laura Medina apoya a la verde placada Cristian Ramírez para el contra del efectivo en un cemento terreno de Gámezó poniendo cerca y minutos de treco del espectáculo es un poco en medio de las elecciones no se vale como série ahora carta acercaba el pud nuclea por darse en medio de las elecciones en un satanทre el partido en un salió ref y el sin hacer un